Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo es el corazón de Dios? Todo el mundo habla del corazón de Dios y conforme al corazón de Dios. Pero ¿ustedes se han preguntado cómo es el corazón de Dios? ¿Recuerdan cómo se llamó la predicación pasada? ¿Cómo se llamó? A ver. El gran poder. ¿Se acuerdan? Y hablábamos un poco del rey Saúl. Y decíamos que el rey Saúl no cumplió las características fundamentales del rey. ¿Qué Dios quería para su pueblo? ¿Recuerdan que les dije también que para Dios, Dios tenía una posesión, ¿no? Que era la posesión más preciada. ¿Recuerdan cuál era? Su pueblo. ¿Cómo la valoraría? ¿Y qué tiene que ver con el corazón de Dios? Vamos a ver. Entonces, hoy vamos a empezar con la segunda parte. La segunda parte se llama el gran poder. ¿Por qué el hombre que va a reinar sobre el pueblo de Dios, su posesión más preciada, será un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué para Dios es demasiado importante que el hombre que va a reinar y gobernar a Israel tenga un corazón conforme al de Dios? ¿Se lo han preguntado? Pero para poder entender la pregunta anterior, tendremos que hacernos otra pregunta. ¿Saben cuál? ¿Cómo es el corazón de Dios? Vamos a leer un poquito de lo que dice Lucas. En esta situación estaba Jesús en Nazaret y estaba en la sinagoga. y le dieron a leer el rollo de Isaías, del profeta Isaías. Y comenzó a leer y dice así. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Esto refleja un poquito del corazón de Dios. ¿Buena noticia a los pobres? Proclamar que los cautivos serán liberados y que los oprimidos serán puestos en libertad. Parece ser que Dios habla de justicia social. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en Él, en Jesús. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y yo le pongo. La persona que ven ustedes aquí, Jesús estaba, estoy parafraseando, es del que hablaba el profeta Isaías. Ese que hablaba, soy yo. Aquí está, frente a ustedes. Eso dijo Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con David? Porque yo les preguntaba, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Por qué es que se preocupaba tanto de aquel que iba a gobernar a su pueblo, lo que más quería? ¿Saben de qué habla esto? De que Dios habla, ama a su pueblo. Está interesado en las necesidades de justicia, de comida, de vestido. Por eso es que Dios estaba tan interesado en que, en quien iba a gobernar a su pueblo. Y vimos en la predicación anterior que Saúl no logró cumplir estas características fundamentales. Si vemos hoy a nuestro gobierno, ¿cómo lo notamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cumple esto? Ahora, si lo preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo soy de diferente al gobierno entonces? ¿Soy diferente? Es una pregunta que ustedes deben responderse a sí mismos. ¿Cómo es el corazón de Dios? Algunas características que observamos de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hay más. Yo puse tres. Misericordia, justicia y, e, integridad. Misericordia. Si leemos, Jesús era misericordioso con el pobre, con el rechazado, con el enfermo, pero también con el poderoso, con el malvado, fue misericordioso. Es decir, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. justicia. Jesús proclamaba justicia cuando llega el joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? La vida eterna. Le dice Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Justicia. Y obviamente, la expresión máxima de justicia es Jesús mismo en la cruz. integridad. Jesús era verdadero cuando estaba sólito. Cuando nadie le veía, era honesto. No copiaba en los exámenes cuando estaba solo. No cometía cohecho o mordida cuando estaba solo y nadie le veía. Era íntegro donde quiera que estaba. misericordia, justicia e integridad. Características de un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué para Dios era tan importante eso? lo mencionábamos hace un momento. Dios ama a su pueblo. Deseaba un rey justo, no corrupto, ni desalmado, ni que abusara del poder. El rey que habría de gobernar Israel debería tener esas características fundamentales. fundamentales el rey Saúl no las tuvo. ¿Sí? Justo, honesto, misericordioso. Cuando cuando el profeta Samuel le dice, recuerdan, le dice a Saúl pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Cuando está aún el rey Saúl como rey, Dios le dice a Samuel, al profeta, que vaya a ungir al que ha de ser el rey conforme a su propio corazón. Y llega, llega a la casa y se forman los hermanos y le dice Dios, no, este no es, no es, no es, no está. Y pregunta el profeta Samuel, ¿te hace falta algún hijo? Le pregunta al padre, ahí está ahí. Le dice, hay uno pero está cuidando las ovejas, o sea que pues no es importante. Pero Dios le dice a Samuel, ve y tráelo. Y llega David y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama, a Rama. David no ocupa el trono de inmediato. No sé si ustedes lo han imaginado pero que de pronto ungen a David y David llega al trono y toda la gente dice, wow, no fue así. Se cree que David tenía como 16 años cuando fue ungido por el profeta Samuel. y después de esto llega él es pastor primero es pastor, vamos a ver las partes. El proceso de llegar a ser rey le lleva a David algunos años. Mencionábamos a la edad que fue ungido tenía como 16 años. Después fue el arpista del rey Saúl, ¿recuerdan? Tenía problemas ahí David de Saúl con su estabilidad emocional. Después de eso más bien un poquito antes de eso ya ven que derrota a Goliat el filisteo David lo derrota. Después de eso le echan el ojo Saúl le echa el ojo y se lo lleva y lo hace jefe militar. Después de eso ni siquiera llega al trono todavía de Israel llega a ser rey solo de Judá una parte de Israel. David empieza a ser rey en Judá. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Para ese entonces todavía no era rey de todo Israel. Ya estaba un rey habían proclamado a un rey de otras regiones que era Isboset hijo de Saúl. Y en ese momento David no llega a ser rey de todo Israel. Pasaron algunas cosas hubo conflictos entre las tribus jefes militares y Isboset muere es asesinado y llega a un acuerdo para que David sea rey de todo Israel. Para ese entonces algunos piensan que cuando llega ese tiempo David ya tiene 30 años. Entonces vean de 16 a 30 hay un tiempo como de 15 14 años aproximadamente ¿no? Entonces como verán David no llega a tomar el trono de pronto fue un proceso y que por cierto no fue un proceso nada fácil. Rey de todo Israel de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel por fin un hombre conforme al corazón de Dios reinará Israel lo que tanto esperaban un rey conforme al corazón de Dios decíamos que un corazón ¿cómo es ese corazón? justo misericordioso íntegro ya llegó ese rey ¿no? eso es lo que esperaba ¿no? que llegara el rey un rey justo no como Saúl un rey que solo se preocupaba por sí mismo y lo que dijeran los demás y el poder bien en esta etapa su reino le iba bien derrotaba a los amonitas a los filisteos se preocupó por el hijo de Jonatán su mejor amigo bueno no quiero profundizar tanto en eso ya me corregirán más adelante pero le iba bien a David no tenía problemas derrotado a los filisteos así que estaba tranquilo ya no tenía a su enemigo Saúl ya no tenía que esconderse ya estaba en su palacio y de pronto una tarde se sube a la azotea del palacio y quiere pasear yo supongo que ya había acabado de comer y quería bajar un poco lo que comió y fue a dar un paseo por la azotea y estaba viendo la ciudad yo me imagino así una ciudad como al atardecer el solecito ya a punto de ocultarse y que creen que de pronto ve algo vio una mujer hermosa que se estaba dando un baño se estaba bañando quedó tan impresionado que dijo mandó a sus mensajeros a preguntar quién era esa mujer y le dijeron es hija de liam esposa de urias casada por cierto y después de eso david manda a traer por medio de joab a su esposo y le dice al enterarse david de que hurías no había ido a su casa lo mandó a llamar y le pregunto qué pasa por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por un tiempo saben por qué le pregunta esto porque antes de eso david mandó a traer a betzabé y se acostó con ella tuvo relaciones sexuales con ella y se fue betzabé a su casa después de un tiempo betzabé descubre que está embarazada y le manda un mensaje al rey david imagínense el rey david se metió con una mujer casada qué presión todos los ojos del pueblo estaban sobre david imagínense si se enteraban que david se había aprovechado de su poder para traer a una mujer casada a su palacio y tener relaciones sexuales y además de esa relación tener un hijo qué pesado para david no qué creen que debería haber hecho david no me digan solo reflexión en lo que piensan y lo que leímos al enterarse david de que orías no había ido a casa lo mandó llamar y le preguntó qué pasa por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo después de que se entera david de esto las intenciones de david eran algo extrañas porque decía no no creo que david vaya a hacer esto no 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 david no puede hacer esto y ahorita ustedes van a decir van a llegar a esa conclusión y me van a decir qué piensan está bien quédate hoy aquí le dijo david y mañana puedes regresar al ejército así que urías se quedó en jerusalén ese día y al siguiente ese día urías se quedó en el palacio no quiso llegar a su casa por lealtad al ejército y al rey y todavía david le vuelve a insistir david lo invita a cenar y lo embriaga lo emborracha pero aún así no logró que urías se fuera a la casa de su esposa o con su esposa sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real chequen esto david lo invitó a cenar y lo emborrachó es que eran cuates no o que plan tenía ahí david que quería hacer no me equivoco verdad si estamos pensando lo mismo si quería que urías se hiciera responsable de ese bebé sin darse cuenta no no les ha pasado a ustedes cuando bueno a mí me ha pasado que he cometido cuestiones así terribles malvadas y lo primero que pienso es en mí mismo cómo ocultar lo que hice generalmente no pienso en que debo confesarlo o debo pedir ayuda lo primero que pienso es cómo salir de esto y en eso hasta se complican más las cosas no sé si a ustedes les ha pasado pero vamos a ver cómo esa situación se complica aún más como Urias no se fue a su casa después de que lo embriagó aún así fíjense Urias fue leal le manda una carta al jefe del ejército a Joab y le dice oye manda a Urias ahora que van a ir a la pelea a la batalla y ponlo hasta el frente la intención era ponerlo hasta el frente la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab jefe del ejército recuerden pon a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta luego retrocedan para que no lo maten para que lo maten perdón y que creen que lo matan Joab estaba tan preocupado que decía el rey David se va a enojar con nosotros porque murió Urias y le mandan a decir la noticia y vean cómo reacciona David bien después de que recibe la noticia David bien dile a Joab que no se desanime dijo David la espada la espada la espada devora a este hoy y aquel mañana la próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad cómo ven a David parece ser que está festejando no ya me y David con necesidad con organización tal vez una sociedad tal vez que se preocupaban por sí mismo solamente cómo creen que se preocupe hoy Dios de su propio pueblo actualmente o sea los que creemos en él cómo será esa preocupación será de la misma forma será con la misma autenticidad de su posesión más preciada y qué tiene que ver esto con David yo decía híjole creo que David se portó peor que Saúl no se supone que era un hombre conforme al corazón de Dios dónde está el detalle dónde está el error dónde está el problema cómo ve Dios a su pueblo en este tiempo serán las mismas necesidades vamos a recordar Lucas nuevamente el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad coincide con lo que está haciendo David abuso de poder deshonestidad corrupción mandó a matar a un hombre inocente lear al reino qué onda no no se supone que era un hombre justo honesto misericordioso el rey David necesitaba desarrollar un área difícil de su vida su propio carácter necesitaba reconocer su propia humanidad si quería seguir siendo el rey de israel no entendía todavía David o si el rey David necesitaba desarrollar un área difícil de su vida su propio carácter necesitaba reconocer su propia humanidad si quería seguir siendo el siervo de Dios yo últimamente he notado cómo es que el carácter se va formando en las personas desgraciadamente yo no tuve una formación de niño con disciplina yo iba a la escuela y veía que otros niños si estudiaban y hacían la tarea y yo no y veía que otros niños sacaban mejores calificaciones y yo no y llegaban limpiecitos y con su torta y yo no yo formé carácter un poco tardío lo mejor es formar carácter cuando somos niños Dios es bueno y aunque seamos mayores forma carácter pero es muy difícil lo que quiero decir es que aquellos que tengan niños o adolescentes promovamos desarrollar el carácter que es eso del carácter lo estamos insistiendo misericordia honestidad transparencia justicia amor disciplina a veces pensamos que Dios actúa como una varita mágica pero él trabaja con carácter desarrolla carácter en las personas compromiso lealtad ¿saben por qué David no fue desechado? porque estaba dentro del plan de Dios en la enseñanza aunque David todavía no lo sabía el rey David estaba a punto de aprender la lección más grande que impactaría no sólo su reinado también su vida todo lo que hacemos a veces pensamos que con sólo vengo a la iglesia el domingo y es suficiente todo lo que yo hago impacta de alguna manera lo que yo soy a mi familia a mis amigos en mi desarrollo académico los que estudian los que trabajan apartamos a Dios como la cuestión religiosa de mi vida y mis cuestiones personales que no tienen nada que ver con Dios pero eso no es cierto cuando Dios corrige a David lo corrige para que él sea el rey que él deseaba que fuera después de eso David está bien contento porque ya no está orías ya no hay quien le reclame él es el rey quien le va a reclamar quien le va a decir él tiene todo el poder no es rey de todo Israel pero que creen un día de pronto llega el profeta Natán ya no está el profeta Samuel muere ahora está el profeta Natán por lo tanto el señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia había dos hombres en cierta ciudad uno era rico y el otro pobre el hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad el pobre no tenía nada solo una pequeña oveja que había comprado él crió esa ovejita la cual creció junto con sus hijos la ovejita comía del mismo plato del dueño bebía de su vaso y la la acunaba como a una hija cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada tomó la ovejita del hombre pobre la mató y la preparó para su invitado yo decía porque no llega el profeta Natán y le dice a David lo que hizo saben por qué porque dentro de eso Dios también desea que David lo confiese desea que David reflexione desea que David diga puede ser pero todavía no lo entiende y le dice David entonces David se puso furioso tan cierto como el señor vive juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte no entendió la historia David quería ser el justo no entonces Natán le dijo a David tú eres ese hombre el señor Dios de Israel dice yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl te di la casa de tu amo sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado más mucho más cómo creen que esto le cayó a David a Saúl le pasó algo parecido a Saúl pero hicieron algo diferente los dos Saúl fue hacer un sacrificio pero David no dice la Biblia que cayó en depresión ya no quería comer y si ustedes quieren saber más con lo que pasó en esa situación lean el Salmo 51 ahí expresa todo lo que David sentía en ese momento a diferencia de Saúl que no hizo nada y a mí me da miedo esta parte cuando dice te di la casa de tu amo sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no te fuera sido suficiente te habría dado mucho más porque entonces despreciaste la palabra del señor e hiciste este acto tan horrible pues mataste a Urias el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa esta parte duele de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer en la corrección también está la bendición no dejen de corregir a sus hijos a mí me parece doloroso pero es una bendición que Dios me corrija no me agrada pero es bueno ser corregido Saúl fue corregido pero no aceptó la corrección Dios no hace magia al transformar nuestro carácter necesitamos reconocer mi humanidad incapacidad para enfrentar las situaciones de mi vida diaria David las reconoce en el salmo 51 necesito estar dispuesto a ser corregido y enseñado no necesariamente Dios me corrige personalmente a veces es por personas por situaciones David no había conocido a Dios tanto como lo fue después de esta gran lección conozcamos a Dios busquémosle preguntémosle ¿por qué? ¿cómo? no estoy de acuerdo no me siento cómodo me duele estoy triste estoy enojado la D necesito reconocer que mi autoridad no está basada en mi propia capacidad esa parte es muy frustrante cuando ustedes depositan o yo deposito mi capacidad más bien mi éxito en mi propia capacidad no funciona eso para David no fue nada fácil llegar al trono y llevar la corona sobre su cabeza de hecho su reinado no fue nada fácil sin embargo David descubrió el gran poder no era su corona ¿verdad? o su trono el gran poder no estaba en su corona o en su trono incluso tampoco en las batallas militares ganadas no ese no era su poder él no estaba fundamentado en ese poder ¿saben quién si estaba fundamentado en ese poder? Saúl su gran poder se manifestaba cuando sus lágrimas eran derramadas su terror no era negado y su tendencia a la maldad era manifiesta e iba a los pies de aquel que no le rechazaría su rey su único rey finalmente David entendió algo su misericordia es más valiosa que la vida yo he estado en momentos muy oscuros de mi vida muy oscuros y cuando he estado en mi relación con Dios no de cuenta es verdad más vale tener una relación contigo estar tranquilo descansar contigo que estar lejos de ti yo estoy completamente identificado en lo que dice David dice David su misericordia es más valiosa que la vida si no tengo su misericordia no importa que tenga el trono no importa que tenga la corona no importa que tenga el poder de que me sirve si no tengo su misericordia fue tal el impacto que tuvo David que al final se le recuerda como el hombre conforme al corazón de Dios es ahí donde empieza es ahí donde empieza la enseñanza más profunda que un ser humano pudiera entender la perfección ¿ustedes creen que Dios no sabe que no somos perfectos lo sabe antes de que se lo digamos ¿no? ¿cuál es el ejemplo que deberíamos seguir con David? ¿cómo esto impactó a su pueblo? ¿cómo podría impactar en nuestra familia amigos sociedad escuela o trabajo el reflejo del poder que David tenía no era su corona ni su trono era su relación con Dios su transparencia no tengan miedo no huyan de él no corran de él no hagan sacrificios que no tienen sentido y David hasta el día de hoy es conocido así conforme al corazón de Dios vamos a orar ¿les parece? Señor gracias por esta enseñanza gracias porque la semana pensaba sobre David y no es que me espantara de David señor sino decía pues para que escogiste a David un hombre igual que Saúl pero gracias por enseñarme que el poder no está en los éxitos que he obtenido ni siquiera tienen sentido en mi vida si tú no estás ahí no quiero vivir corriendo con temor o con miedo sobre lo que vas a hacer en mi vida o como me vas a castigar o como me vas a reprender lo que si deseo es que tú puedas transformar mi corazón yo deseo conocerte como tu siervo David que yo pueda correr a buscarte cual cual carta de la novia o del novio señor señor quiero tener una relación tan profunda que yo pueda impactar con lo que yo soy desde lo más mínimo hasta como ama de casa o como un profesionista o como un líder señor te ruego en el nombre de Jesús que me permita ser la persona que tú quieres que yo sea solo por amor a tu nombre y por lo que hiciste en la cruz solo por eso señor amén